¿Qué le pasó? Los árabes de Emiratos Árabes Unidos nos dijeron algo que nos dejó un poco en silencio. ¡Ajá! Pero serán los únicos que lo callan también. Cuente, ¿qué? ¿Qué dijeron? Nos preguntaron, ¿ustedes ya han llevado tejido humano colombiano a Marte? ¡Ajá! No jodas. Yo quedé un poco choqueado por la pregunta. Usted se mantiene así, y no por preguntas. Pero entendí que ellos habían hecho un racionamiento más allá de el presente. ¿Cómo así? Sin llevar energía a Marte ya hicieron racionamiento. Eso sí es pues el propio argamenón. Agua habrá sido razonamiento. No, pero mejor dicho, ni qué decir de lo que nos espera. Es que lo que nos espera no es encontrar vida en otros planetas. Lo que nos espera es llevar la vida a los planetas. ¡Ah, sí! Y porque no se pega la voladita por allá. Yo creo que muchos colombianos lo apoyaríamos. De que se pegara el viajecito para esparcir el virus de la vida por allá en Marte. Hágale, sin mente. Oye, menos mal la vicepresidenta sí es más aterrizada. Señora vicepresidenta, su voz sin duda es muy importante en Colombia, pero también es muy importante en el extranjero. Por eso no puedo dejar de preguntarle por el tema de Venezuela. Vicepresidenta, para usted, ¿quién ganó en Venezuela? ¿Qué tiene que pasar en Venezuela? Bueno, Juan Pablo, yo no me puedo meter en esa discusión. Yo no sé quién ganó, porque primero no estoy en ese país. Ah, no. ¿Cómo que no sabe quién ganó? Si todos nos dimos cuenta. Así no vivamos por allá, todos nos dimos cuenta quién ganó. Porque es demasiado evidente. Respeto la decisión de los pueblos. Efectivamente. Si respeta la decisión de los pueblos, hay que decir claramente que Edmundo ganó las elecciones. Creo que Venezuela internamente tiene que hacer una discusión y llegar a un acuerdo entre las partes, sobre todo priorizando el bienestar de los venezolanos y venezolanas. ¿Cómo así que una discusión y llegar a un acuerdo? El pueblo salió y votó masivamente por lo que quería. Votó por Edmundo. Y si usted realmente respeta la decisión de los pueblos, el gobierno colombiano tiene que reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela. Esta gente sí es más enredadora.